vale nos sacan fungimántico el nerfeado archiviano rafa yo salón o barana os he comentado que si hoy nos acaban el fungimántico o jugamos el fungimántico el nerfeado dice tras vender dos envirnos añade un murloc aleatorio a la tabela de bob es lo mismo pero por la mitad vale habrá que vender dos enviros para poder yo sacarle en el pool un burlet de vale por lo cual el poder de ahora es el 50% que valía antes vale eso es como las criptos vale es el cripto murloc han bajado la mitad de lo que costaban antes muy buenas power pero este me viene bien y no y esto tienes que este por ejemplo me vendría muy bien para los burletes pero no le vamos a dejarlo así de momento no era mejor dejarlo como antes murloc por murloc pues posiblemente sí que puede haber sido buena opción yo creo que sí que puede haber sido una opción el que tú vendas un murloc y tener un burlo pero bueno parece que estaba ahí el otro oeste pero digo no a ver si me dan el triple aquí podemos congelar tirar en el siguiente esto pillarme este venderlo y pillarme otro ahora vamos a hacerlos a los murlocs van a seguir estando muy fuertes creo yo no murlocs le han hecho un nerfeo a este héroe y le han hecho un nerfeo al burlo de nivel 6 que estaba claro que también que le iban a hacer algo lo único que yo no me esperaba que se lo fuese a uno vale vamos a meter uno vale me dice uno más me llevo este siguiente turno subo vamos viendo elemental 1 se lo vamos a dejar es que a este me lo pueden matar rapidito se lo voy a dar a este vale al final hay parche ya está el parche el parche acaban de meterlo ahora mismo la primera partida con el parche y ya me espero al siguiente tío vale siguiente turno empezamos a subir como locos tío que me al final me va a sacar esto por cero esta que va nagas vamos a dárselo a este vale le vamos a dejarlo así de momento esto me vendrían muy bien las jugadoras chicos para ahí a pillarla y venderla y que eso no sea un esbirro en principio al final se ha vio nerf si hoy lo hemos estado viendo hace 10 minutos antes de la partida hemos estado viendo los nerfs subo dos veces tío aquí curva curva asiática fue arriba dos veces este que está a nivel 3 vamos a darle este aquí vale no así se queda no no ya no es más el razo se llama con la partida perfecto con el murro coboso nerfeado el murro coboso nerfeado le han quitado los donos vale a este tío vale si me dejo contra el muerto subo lo siento colega este me viene bien pero estando a nivel 4 siguiente esbirro que venda me lo van a dar con el me van a dar un murro vale en el siguiente que venda podríamos quedarnos con este directamente o buscar ya el de nivel 4 pues bueno no me lo han dado vale está muerto este hombre me da igual a cual se lo ve a vosotros os tenéis criptomonedas y esas cosas o que sois criptobros hay algún criptobro por aquí ah triple br开 no me vendría muy bien igualmente este creo que lo voy a vender y este también podríamos vender vamos a ver que me dan lo heavy la cosa es que esta vale vale mental está cambiando lo digo porque antes iba murlocs No sé si es mejor cambiar ahora El cabrón Bueno, este Lo bueno es que este es muy bueno ahora Con este, yo diría que este ha subido bastante Después del nerfeo Ya que me vale para venderlo y volver a sacarle otro La cosa es que la mesa que tenemos ahora mismo Me va a tocar llevarme este, vale, bien Vale, lo único que me quedo sin el birro El único que me ha razón, dame el brand, tío Me puedo llevar este y darle el escudito a este Y que coja veneno alguno O llenarme esa Comerme más daño o asegurarme más veneno Asegurarme más veneno en principio Vale, pues vamos a empezar a hacer cositas Este que se lo voy a dar aquí Para asegurarme que no me joda el culo Los tíos iré a dárselo a este Vale, mentales, vale Voy a dárselo a este igualmente, vale Vamos a ver, tío Voy a dejarlo así Pensaba que iba a llevar una mesa un poco más tocha He visto el mental y digo A ver si le ha robado los buenos Que no van a joder esto Pero no No sé si incluso si voy a sacarme esto Bueno Eh, efecto No sé si me robará, eh Digo, pero es que la mesa que tiene es una mierda Yo creo que puede ser que me robe Hay robots para yo esto Darles pues escudito, vale El este Yo este que me lo voy a llevar y voy a subir A ver, el plan sería aquí el mismo, tío Darle este para que me vayan dando escuditos Eh, para que me vayan dando venenitos A los murlocs Este que va Nagas Este vale oro, tío Y lo que me interesa que cogen veneno más Es este y este Para yo este después dan el plastabot Por lo cual Si va Nagas Se va a quedar así, vale Vale, 11% Solo tiene bueno los dos primeros epirros Vamos el resto Vale, ese me parece guay Lo único que no me voy a poder pasar por el provocar No No me hace pena, daño, vale Me sirve A 7 puntos No dejan a 30 La esta va con nivel 5 Esta va muy bien, eh Cuidado que Razor necesita venenito aquí Este me podría valer Para comprar y vender Vamos a ver Si me diesen un bram por aquí Y le saco más provecho Este día ya es muy tarde Quiero bram Razor necesita bram Y el plastabot también me vendría bien Vale, para quitarme este Solo que este me viene bien por los escuditos Porque meterle esto Por ejemplo Los 1 a 1 Tampoco se llama la opción Para seguir consiguiendo más venenito Voy a vender este Si pillo este Tengo que vender este o este Prefiero el bram, tío Otro recluta ambicioso Oh oh Vale, voy a congelar igualmente Vale Vamos a poner este Primero para que los 1 a 1 Me ayuden a conseguir más venenos Tenemos una mesa que da mucha pena Pero igualmente me da un 92 para mí Vale Ha subido todo locamente para arriba Venga, venenito a este No, ese no Me cidme, vale Me cidme Estoy por subir para arriba Como no me den el puto bram Me voy para arriba Ya, vale No, este es duro No, que tenemos el burlo Este que me van sacando cosillas Pobres pero muy lunes Eso es lo importante Sigo bueno Si me tengo contra el muerte Sumo Si me dan el muerto Razor se va para arriba Vale, sigo dándole el puto escudito aquí Esta vez va a ir Esta aquí Este me da igual que tenga venenito Este sí que me interesa posiblemente Porque este piru se va a quedar ya Vale nada, 5 Se va a quedar de momento así como está, ¿vale? Venga que le vamos a hacer el amor a los naguitas ¿Cuánta gente va nada? Uno Pirata Dos Naga Murlos que me quiere robar La muy hija de su madre ¿La puedo guiar? Me la puede liar Me la ha liado Bueno, menos ese era un epiro en nivel 5 Bueno, menos un epiro en nivel 5 77,9 para mí Contra un 3,1 para él Pues me he jodido, ¿vale? Porque que me han quitado aquí salud Me he jodido Esto es un murlete Dame el murlo nuevo Oh, oh No hay murlo nuevo, tíos No, ese no lo quiero Joder, vaya mierda Me estás dando, ¿no, tío? Cago en la leche Que he subido Que he subido todo locamente Para que me des cositas Es cierto Es que ya tiene todo veneno Pero Amos los cuatro, tíos Voy a defender esta vez a este Vale, y lo vamos a dejar así De momento Tengo que cambiar este y este ya El murlo nuevo no aparece A 67 para mí Y 7 para él La cosa es que Joder Bueno, no Tiene casi dos Sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Esto lo va a conseguir Común No me den esto Vale Lo bueno es que tenemos esto Nada Se muere No Porque son todos de uno Cuidado que me roba la mesa Por completo ¿Vale? se queda la muy hija de su madre pues no me está saliendo muy bien esto el haber subido aquí todo locamente esto siempre el verón no aparece a ver si aparece ese de aquí vale la cosa es grito de batalla tenemos este y este que me vienen muy bien al final de tu turno el murlo situado a la izquierda de este birro activa su grito de batalla el de la izquierda vale por lo cual me interesaría este o este en principio para que vaya cogiendo las estadísticas ya depende aquí este en principio deberíamos de venderlo vale de momento prefiero seguir ciclando elige un nuevo miembro para tu equipo has hecho lo que debías vale podemos haberle dado la salud pero bueno voy a buffar un poco más este a ver que tal va vale bien muy buenas andres y wish 13 bienvenido muy buenas robert ay dos nadas ahora como ay los piratitas que pena me van a dar este cuidado que este me va a remontar pero este me va a dar muchas pelitas y va con con piratas 7 macho a tener enfermos a los nadas bueno le han hecho un ajuste mira que bueno todo lo que me han dado en toda la puta partida me lo dan todo de golpe ahora macho eh me han dado todo lo que me han dado en toda la puta partida los descubrirás ay y podríamos haber sacado un chico bueno me da en este ya aprovechemos que ahora podemos hacer cositas con todo lo que tenemos Ah, pues mira Pues vale Joder, después me dan mierda Igualmente no sé si congelar para el siguiente Aquí, eh A ver, este dice A final de mi turno, las murlos adyacentes Se hacían subidos de batalla, por lo cual Este Y este aquí, este aquí Para ver si conseguimos sacarle venenito a este Y a este, vale, y congelo Pirata 7 En principio no vamos mal, vale En principio ya teníamos todo No vamos nada mal, y menos contra pirata Es congelo porque le daremos provocar A un empiro en el siguiente turno 48 para mi, 21 para el Todo depende Por eso quiero decir darle provocar Que este no me lo maten tan rápidamente Vale, bien Mal Cuidado, Razor Vale, vale Bien para el, bien Bueno, bien para Mal para mi, vale 47 Pero no pasa nada Tiempo al tiempo Hola de nuevo Hora de dar parte La cosa es que quitarme La cosa es quitarme este Acabando Y este me va a robar O a este le matamos O me va a dar pal pelo, vale Porque llevaba encima los escuditos Esto siempre No, quiero solo un provocar Razor Un provocar solo Otro más Podría ciclar con este Cuidado que ahora solo tenemos este Y este Y este Otro más No sé si lo voy a querer Yo me fío más de este Ahora mismo Pero bueno, sí Puedo vender esto de aquí Vale Que este coge el venenito Cuidado que este Cuidado Cuidado, Razor Que este Cuidado 9 para mí Y 77 para él Pero en principio Me dice que no me hace letra Y va tirando con los escuditos Y va a tener Todo con veneno Casi seguro Vale, bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Vale Todo bajo de té Cabrón Dios Los mejores 1 a 1 Los mejores robots 1 a 1 De la historia Vale Dios Cómo han pegado ¿Lo habéis visto? Cómo han pegado Los 1 a 1 Tío Qué locura Esto, Razor Lo vas a querer De verdad El problema Va a ser aquí Los escudos Este vamos Vamos a analizar A no ser que me quite Este que no me interesa Meter otro de estos Sería quitarme este Pero este Quiero darle El plastabot Si me lo sacan Por lo cual Este Ya os digo yo Que con uno De momento Me basta Habría que sacarse El doradito este No, Razor No te lo lleve Brand doradito Esto sí que Seguramente tampoco Lo tendría que hacer Pero bueno Vamos a ver si me lo dan A la mala Metemos esto Es que no voy a tener Espacio para dos Tío Y menos con los Espiros que tengo Ahora mismo Yo creo que con uno Doradito me conformo Vale que me siga Ciclando esto De aquí Vanagas cuatro No sé si después Tirar con esto Voy a congelar Para después cambiar El brand Con este Y ya os digo Esto es la puta codicia Lo que acabo de hacer Con el brand dorado Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vale Me meten Once No entiendo aquí Hay que cambiar Ya que ya el brand No se lleva Ya no el brand Los naga Sí Ya están despegaditos Pero no mucho Lleva Lleva cuatro Puto Leroy El cabrón ¿Sabe que hay contra venenito? Es que ya sé Que no tengo nada Para cambiar Tío Piratas Vamos a ver Es que quitarme este Me puto duele Tío Sí, sí que me duele Sí Pero Otra para la colección Joder No es lugar Para morales Joder Relazador Sé que ahí he perdido Uno Vale Pero Vale Me la juego ya Vale A ver si tengo el puto brand Cuidado que me la pueden liar Vale Cuidado que este va a ir Con los escuditos también Creo yo 60 para mí 10 para él Me dice Me ha jodido ahí Cuidado raza Que tienes cuatro venenitos Cuidado raza Que si ese se te suicida Vale, ha aguantado Vale, bien Ufff Madre mía Que se está ajustando la partida ¿Vale? El puto brand ya en verdad No sé si ya En verdad ya sí que me renta Doradito Si quedamos tres ¿Vale? Lo digo porque aún tengo esto Y me tengo contra el muerto Un buen momento Pero yo creo que al final Vamos a cambiar a esto ¿Quién sabe qué secretos descubriréis? Vale Me llevo esto también Igual Ahora le podemos sacar Muchas cositas a esto Ay no Mira Tendría que haber cogido el otro Da igual Salud, salud El otro no lo voy a necesitar Por si las moscas Pero no creo que haga falta Es contra el muerto Yo creo que aquí Puedo dármela un poco más Así más tranquilamente ¿Vale? Vale Joder Me cago en mi vida ¿Cómo voy? A tope Lo único que el brand No voy a terminar vendiendo En el siguiente turno Muy posiblemente En el siguiente turno Voy a intentar sacar El máximo provecho Y ojalá me sacara Ese el resto dorado Con el resto dorado Ya me aseguraría Me da un 11 para mí Y un 70 para él No me jodas Vale, bien No me jodas Colega Pegaron Se me había olvidado Que este era el de los escuditos No, tres contra tres Tres contra tres Tres contra tres Tres contra tres Me he cofonado Vale Es que voy a tope ¿Vale? El brand hay que venderlos Chicos Si queremos ganar Bueno Este la ganó al final ¿Cómo vale la lucha? ¡Ja, ja! ¡La suerte está de mi lado! ¡Joder! ¡Savia elección! ¡Savia elección! ¡Sí! Es que queremos ganar, ¿no? Lo digo porque ganar es meter esto. Solo que siempre me da la pena vender el brand dorado, tío. ¿Antes le hicimos daño? Le hicimos 11. Pero si cambio este y meto una de estas es GG. Casi al 100%, ¿vale? Me da penita venderlo. Pero... Por si acaso no lo matásemos. Pero en principio este va a sacarse. Este y este, ¿vale? Le hemos sacado yo creo que bastante provecho. Vale, vamos a dejarlo así de momento. 73 para mí, 8 para él, me dicen. Él también va con los escuditos. Vale, bien. Que no me haya quitado ahí el escudito es bastante importante. Que esto coja veneno es... Está bien importante. Vale, y que se haya pegado ahí ya es partida para razones. Lo siento mucho. Mirad que buenos piratas llevaba. 300-300, tío. Lo he hecho muy bien. Llevaba unos empirros. 300-300-300. Llevaba dos empirros. 300-300, ¿vale? Pero... Esa ha muerto dos veces, ¿vale? Pum, 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 pum. Lo me ha matado dos veces, ¿vale? ¿Qué queréis que os diga, chicos? Yo creo que los Murlocs siguen siendo buenos. Extras el nerfeo. Tanto el puto Murloc o beso nuevo. Como el Murloc de nivel 6. Os lo he dicho. Os lo he dicho. Cuando hemos visto las notas del parche. Os he dicho. El Murloc ahora es en normal. O sea, el doradito es como el normal antiguo. Es no muy difícil sacarse el doradito como habéis visto. Y después, el héroe... Sí que ahora cuesta mucho más conseguir los burletes. Pero fijaros que igualmente, pum, jugadora, pum, pum. Con Brand te vas llevando los empirros que tienen grito de batalla. Como es el elemental que te da dos elementales. Pum, pum. Vas comprando, vas vendiendo, vas comprando, vas vendiendo. Y le vas a sacando lo mismo, tío. O sea, al final le hemos podido ganar a esto. Los piratas ya estaban medio claros de que le íbamos a ganar. O sea, después a los naga no sabía yo muy bien. Pero más que nada porque hasta el punto que no hemos tenido uno de los Brands. Teníamos una mesa tirando de Murloc con veneno sin apenas salud, ¿vale? Pero da igual, tío. Los Murloc siguen siendo muy fuertes. Así que es verdad que en los últimos meses le van metiendo pequeños bocaditos de nerfeo. Pequeños bocaditos de nerfeo, pero siguen siendo muy buenos. El día que no tengan veneno será otra cosa. Porque aquí hemos ganado por los venenos, no por otra cosa, ¿vale? Pero ya sabéis, Murloc contra pirata... Lo único que me ha dado pena. Yo creo que incluso podríamos haber ganado sin meter a Brands. Pero metiendo la campeona ya me aseguraba la partida a 100%. Así que partidita con el Murloc obeso nerfeo, ¿vale? Le han quitado un trozo de barriga. Le han quitado un trozo de barriga.